Mi querido alumno, algo termina, pero también algo nuevo comienza. Quizá ya te habrán dicho que ahora empieza una nueva etapa para tu vida, que la burbuja donde te encuentras está por romperse y que entrarás en el mundo real. Es cierto, eso es inevitable, pero quiero decirte que no temas, que el curso de tu vida debe de continuar. Has crecido, ahora eres un joven con sueños por cumplir, con metas que alcanzar. Y recuerda, no debes olvidar ese horizonte que tú mismo te has trazado. Confío que lograrás todo lo que te has propuesto, porque has sido valiente ante las adversidades que se te han presentado. Hoy más que nunca quiero decirte que eres un ser maravilloso. Me quedo con la satisfacción de haber sembrado una semilla en tu corazón que germinará como la más bella flor. Estos últimos dos años han sido muy difíciles. Quizá no tuvimos la oportunidad de cruzarnos en los pasillos de nuestro colegio, que fue difícil no compartir con amigos de forma presencial, sino que tuvimos que acostumbrarnos a vernos a través de las pantallas. Sin embargo, esta situación nos ha dejado grandes aprendizajes. ¿Qué espero tomes en cuenta? Aprende a valorar el tiempo. Este no da tregua y si lo pierdes, nunca lo recuperas. Valora a tu familia, a tus amigos. Sea amable con todas las personas. No olvides dejar de sonreír. Y sobre todo, aunque las cosas no se den como las has planeado, aprende a ser agradecido con nuestro Creador. Da gracias por el nuevo día que comienza y pide a nuestro Señor que te muestre el camino correcto para ser una persona de bien. Hoy, quiero darte las gracias por no rendirte, por demostrar que cuando se quiere, se puede alcanzar la meta, que no importan los obstáculos. Quizá en algún momento pase por tu mente si la educación, la constancia, el esfuerzo y los sueños tienen algún sentido. Sin duda, te digo que sí. Porque los sueños son la semilla, la constancia y el esfuerzo y la forma. La educación es el arte que conjuga los instrumentos y la capacidad es la fórmula que nos permite avanzar hacia un futuro mejor. Recuerda que a donde quiera que vayas, que en cualquier lugar donde te encuentres, debes brillar como el sol que ilumina al mundo entero. Con mucho cariño y aprecio. De la profesora que en algún momento sentiste que te presionaba demasiado, que quizá hasta te hizo llorar, pero que también confió en que podías dar lo mejor de ti y aún más. Felicidades, promoción 2021. Haz de tus sueños la ilusión y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide. Haz de tus sueños la tuya, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!